Selena era una mujer que todo el mundo quería, una gran compañera, a quien todos los gruperos extrañamos por su forma de ser, por su sentido del humor, por su buena vibra que contagiaba a todo el que se le ponía enfrente. Siempre tenía la broma, la palabra de aliento que te robaba una sonrisa. Ella es Selena para siempre con su tema No Debes Jugar. Cariño, ya basta de tu juego, que ya no soy ningún hombre. Amigo, ahora tú no eres tu mismo, que ya no estoy para sumirte. Que te gase fácil, con mi amor siempre jugar. Me doy mi brazo, yo te tomo en tu lugar. No debes jugar, con mi amor. No debes jugar, con mi vida y no en el tiempo. No debes jugar, con mi vida y no en el tiempo. No debes jugar, con mi vida y no en el tiempo. No debes jugar, con mi vida y no en el tiempo. No debes jugar, con mi vida y no en el tiempo. Para seguir, con mi vida y no en el tiempo. Y donde quiera que esté, Dios que nos lo tenga, es lo mejor. Claro que sí, es un estilo muy súper, muy diferente. Por ejemplo, tenemos la banda, el Tex Mex, Norteño. Es un estilo súper que ella tenía y música muy alegre que llenaba muchos corazones a mucha gente que tenía mucho su público. Yo era uno de los admiradores, me gustaba su estilo de vestir, su estilo de actuar y todo. Pues yo en verdad, yo sí lo siento mucho por lo que me ha pasado. No se puede creer. Yo por mí, ella está viva. Ahora que ya no estás más tiempo libre, yo voy donde voy y nadie lo impide. Yo mando mi vida y me siento más feliz. Y que nunca, nunca volveré a caer contigo. Ahora que ya no estás más tiempo libre, ya ha pasado todo así, ya no me duele. Y que hoy y por siempre solo haré felicidad, aquí hay la misma y yo de ti no quiero nada. Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca, nunca volveré. Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca más te quiero ver. Porque olvidaba esos recuerdos, de tu amor y tus besos, y espero a alguien fuego. Yo no siento más amor porque yo no veo más lágrimas seguir y a ver a ser feliz. Ahora que ya no estás más tiempo libre, yo voy donde voy y nadie lo impide. Yo mando mi vida y me siento más feliz y que nunca, nunca volveré a caer contigo. Ahora que ya no estás me siento alegre, ya ha pasado todo y ya no me duele. Y que hoy y por siempre solo haré felicidad, aquí hay la misma y yo de ti no quiero nada. Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca, nunca volveré. Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca más te quiero ver. Porque olvidaba esos recuerdos, de tu amor y tus besos, y espero a alguien fuego. Yo no siento más amor porque yo no veo más lágrimas seguir y a ver a ser feliz sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Muy amable! Bueno, cada quien tiene su talento y pues yo creo que de tener o trabajar con un grupo es un honor para mí. ¿Cómo no? Porque no hay muchas y pues si hay muchas mujeres que gustaría cantar con grupos y lo deseo lo mejor, es muy difícil al principio porque la vida de viajar y todo eso no es todo glamaroso, ¿no? Así es. Pero si lo trabajas mucho para lograr sus metas, el resto es muy fácil. Selena, para siempre.